En la unidad deportiva se organizó un cuadrangular del sindicato de los trabajadores donde los sindicatos de Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras se reunirían en la ciudad capital para enfrentar un cuadrangular amistoso de fútbol. En estos duelos Saltillo enfrentaría a Monclova en un duelo muy cerrado que dejó 4 goles para cada bando. En un ambiente de convivencia y amistad se tiraron los penales, arrojaron 4 goles para Monclova y 2 para Saltillo que terminó en la eliminación directa para el plantel de casa, siendo esto un motivo más para unificar a los sindicatos y que mejor a través del deporte más popular del mundo. Para RCG Deportes, Juan Sánchez Gracias por ver el video.